...hasta la laguna porque hoy se celebra el Día de la Arada. Se hace para promover la recuperación del suelo agrícola. María Herrera se encuentra allí. María, se hace para eso, pero también es una forma de autoabastecimiento. Cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues, como sabes, los ganaderos están pasando por un momento muy complicado con ese encarecimiento, esa subida de precios de los cereales, también el precio del transporte para esos cultivos, esa alimentación de los animales. En este caso, pues, vemos las vacas en este Día de la Arada y es muy importante para ellos cultivar su propio forraje y es lo que están haciendo en este momento, pues, en el municipio de La Laguna. Se está allanando el terreno para poder autoabastecerse, que es el objetivo, pues, de esta Arada y también de que los ganaderos puedan tener, pues, una situación mejor. Vamos a hablar con Teo García, que es el secretario de Azaga. Buenos días, Teo. ¿Qué tal? Buenos días. Lo importante es lo que se está haciendo. Desde Azaga se pedía que poder tener terrenos para cultivar, tener forraje y se ha conseguido, se puede hacer aquí en el archipiélago. Sí, en el Ayuntamiento de La Laguna nos han cedido estos terrenos y el proyecto que estamos realizando desde hace prácticamente todo este año, que es formar a los ganaderos y a los agricultores y incentivarles en que vuelvan a producir sus propios alimentos para sus animales, el forraje y el pienso. Tal y como está la situación macroeconómica ahora mismo de la subida de precios de las materias primas y también del petróleo para traerlo desde, sobre todo, desde la península, pues, se hace más que necesario este tipo de proyectos, de iniciativas, para que no solo estos ganaderos puedan producir algo del alimento de su ganado, lógicamente no todos, pero sobre todo que otros se sumen, por eso lo hemos llamado el grupo semillas, para que otros se sumen y vean que es posible que de forma colaborativa sale rentable producir el forraje. ¿Qué es lo que se va a cultivar? Aquí se va a cultivar sobre todo avena, cebada, también se va a plantar en verano millo y a lo mejor también algo de trigo, pero ahora mismo se va a plantar sobre todo cebada. ¿Qué nos puedes contar, Teo, lo que están haciendo las vacas en este momento? Sí, pues, las vacas bastas, que son vacas para este tipo de trabajo, ahora mismo están haciendo surcos, están agrando el terreno. Previamente el tractor lo ha limpiado, este terreno estaba abandonado, lleno de zarzas, como pueden ver el resto del terreno, y el tractor lo que está haciendo es quitar esa maleza, airear un poquito el suelo, para soltarlo un poquito, para que los animales tampoco estén cargando demasiado, y ahora simplemente las yuntas lo que hacen es hacer esos surcos con el agrado tradicional, para que la tierra esté en perfectas condiciones para la siembra que vamos a realizar la semana que viene o la otra. Ahora, este fin de semana no, porque se prevén lluvias fuertes, pero esperaremos a la semana que viene seguramente para hacer esta siembra. Muchas gracias, Teo, por atendernos y por esta iniciativa también. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos a hablar, Marta, con uno de los ganaderos, él es Fernando, que se encuentra aquí esperando por nosotros para atendernos. Buenos días, Fernando. Buenos días. Lo importante para ustedes es el poder autoabastecerse, porque el precio de la comida, de los cereales para los animales, pues se ha desbordado, y por eso es importante tenerlo aquí, en Canarias. Hombre, por supuesto, por supuesto. Todo lo que podamos hacer nosotros aquí en la isla, sembrar y cultivar, es un ahorro que estamos haciendo para nosotros. Contentos, por lo tanto, entiendo, con esta iniciativa, porque están pasando por momentos complicados. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Los piezos se han puesto por las nubes, los cereales se han puesto por las nubes, el forraje, y es una de las maneras de poder seguir con el ganado, porque si no, no hay manera. En su caso, tiene una explotación, supongo, ¿cuántos animales? Sí, bueno, yo tengo una explotación ganadera de 10 animales de raza canaria. ¿Y cómo ha llevado estos meses? No bien, bien, pero no mal, mal tampoco. Pero cuesta, cuesta mantenerlo. Tiene que gustar, ¿no?, para poder seguir con ello. Sí, sí, tiene que gustarte, porque si no te gusta, no te voy a ir a ver. Bueno, muchas gracias, Fernando, y lo dejamos para que siga ya con esa arada. Marta, vemos, pues, cómo funciona este sistema del forraje, de estos nuevos cultivos aquí en el municipio de La Laguna. Hoy, día de la arada, como nos decía Teo, para próximamente plantar, tener esos cultivos, y que los ganaderos de las islas puedan abastecerse y de una manera, pues, rentabilizar esas explotaciones y llevar lo mejor que como han pasado estos meses, que la verdad que lo han pasado muy mal. Sí, sin duda, han pasado muy duro en estos meses. Gracias, María. De momento vemos que no llueve, se puede llevar a cabo esa actividad con normalidad. Gracias, compañera. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.